Continuamos con más información en esta mañana de la radio. El 2020 terminó siendo prácticamente el año dedicado a la salud, teniendo en cuenta la llegada de la pandemia y todas las situaciones que fuimos atravesando, que seguimos atravesando a nivel mundial. En este caso y de esta manera surge la idea de tener un espacio de salud, justamente en la radio, los miércoles a las 10 de la mañana. Y agradecemos la predisposición de un médico peguagenza, reconocido que nos va a ayudar a desandar sobre los diferentes temas que tienen que ver con la salud. Está en línea y vamos a saludar al doctor Julio Saleme. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a este espacio en la radio. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. El agradecido soy yo en realidad porque, bueno, con la responsabilidad, digamos, profesional, vemos esta misma situación que vos estás planteando, que fue el 2020, un año súper marcado por la salud, después todas las demás son lo económico, lo social, es todo consecuencia de este problema de salud mundial, ¿no es cierto? Y vemos que el 2021 viene bastante parecido, si no peor. Entonces, realmente, me parece que como responsabilidad profesional es importante tener a la gente informada de cómo están las cosas y qué es lo que debe hacer, fundamentalmente, en este caso, para cuidarse. Julio, bueno, cada miércoles estaremos justamente planteando diferentes cuestiones relacionadas con el tema de la salud. Por supuesto que, en principio, todo ronda en torno a la pandemia, a las medidas preventivas, a todo lo que estamos viviendo en este momento, pero irán surgiendo seguramente inquietudes y las vamos a estar abordando también. Exactamente. Todo ronda sobre la pandemia, pero, digamos, como ejemplo, si querés, Andrea, te digo, está bueno todos los años hacerse estudios, chequeos, sobre todo de una edad moderadamente considerable, de adulto para arriba, ¿no es cierto?, que es donde esta enfermedad pega más y con más morbo y mortalidad, pero hay cosas que son indirectas, como ser hacerse estudios permanentemente todos los años, significa encontrar otras patologías que por ahí te ponen indefenso respecto de esta pandemia. Que si no, no es solamente ponerse el tapabocas y el aislamiento social, sino que si uno detecta que es diabético, bueno, está avanzando muchísimo en su calidad de vida. Y en definitiva, yo creo que lo más importante de todo esto es tener una buena calidad de vida. No es nada más que estar físicamente sano, sino tener una buena calidad de vida. La Organización Mundial define la salud como el completo estado de bienestar psico, físico y social. Uno debe estar inserto en la sociedad psicológicamente bien y físicamente bien también, para estar realmente sano. Bien. Julio, aprovecho este primer contacto para hablar de una cuestión que hoy está bien en el tapete de la información y tiene que ver con la llegada de la vacuna, las vacunas, vacunarse o no, cuáles son las vacunas que sí sirven o todas sirven. Digo, hay como toda una duda, toda una cuestión que mezcla otras situaciones que tienen que ver por ahí más con la política, pero que siempre apuntan y atentan contra la salud. En este caso, ¿qué es lo que se puede decir respecto de la vacunación del COVID, de la forma en que se está realizando y cuáles son las recomendaciones para el común de la sociedad? Digamos, en principio vacunarse es bueno. Hay alguna movida en el mundo de gente que dice a la no vacuna. Esto no es así. Las vacunas han transformado la vía de la humanidad durante la historia, sobre todo del siglo XX, ¿no es cierto? La invención de la vacuna en adelante. En el caso de la vacuna contra el COVID, para prevenir el COVID, digamos, es una cosa muy apurada. Todas, absolutamente todas están como una emergencia, están autorizadas a utilizarse como una emergencia, porque sobre todo la etapa 3 y 4, que son larguísimas, duran 3, 4 años, en el estudio de cualquier medicamento, esto se echó cortísimo en un par de meses, o sea que no se saben algún tipo de consecuencias a largo plazo, pero en principio dejan una, digamos, una inmunidad en lo inmediato y en el primer tiempo, de, digamos, de meses a un año, con una efectividad todas rondando cercanos al 90%. Hay unas 70 y pico cerca de 80 y otras 90 y pico, o sea que en realidad son muy buenas. No se sabe qué puede pasar dentro de dos años, si quizás esa inmunidad desaparece, y como parecido al caso de la gripe, uno debería vacunarse después de todos los años. Bueno, estas cosas se van a ir desandando con el tiempo, cuando se vaya haciendo esta fase 3 del estudio, no es cierto, de la vacuna, y la 4 también, se va a ir haciendo mientras se usa. Pero hoy la recomendación es vacunarse, y vacunar masivamente, no solamente grupos etarios o grupos expuestos, sino masivamente porque la vacuna no es un medicamento como cuando uno va a un consultorio con un dolor de garganta y le dan un antibiótico y en una semana, cinco días está curado, sino que esto es una herramienta de la epidemiología que a lo que apunta es acortar la circulación viral, para que el virus no circule libremente durante la población. Para eso hay que vacunar mucho, y que el virus no encuentre receptores donde poder vivir. Bien. Entonces, bueno, esto es una cosa, es una tarea larga, ardua, que va a llevar años. Es importante esto que decías porque, insisto, que más allá de la cuestión netamente de salud, el coronavirus está mezclado con un montón de otras situaciones, y se toma una parte de la información para generar una determinada opinión. El hecho de que las vacunas no hayan pasado por la tercera y cuarta fase de estudio no significa que no sirvan o que puedan llegar a ser nocivas, sino significa que no se sabe qué efecto tendrán a largo plazo. No solamente efectos adversos, no tengamos miedo en eso, sino el efecto de cuánto dura la inmunidad. Claro. Digo, uno se vacuna contra el sarampión, vamos a poner en una punta del espectro, uno se vacuna contra el sarampión y tiene inmunidad permanente para toda la vida. Es difícil reinfectarse, hay algunos casos, pero es dificilísimo. Como si ha tenido la enfermedad, en este caso no se sabe qué puede pasar. Claro. Porque no pasó el tiempo de estudio, ¿no es cierto? Pero esas son las cuestiones sobre todo en las que se está dudando. Y encontrar métodos, sobre todo de almacenamiento y logística, ¿no es cierto? Más fáciles que a temperaturas más ambientes se puedan conservar. Hoy es muy complicado en alguna de ellas el tema de tener temperaturas muy bajas, que duren muy poco tiempo fuera del frío. Bueno, esas cuestiones que se van a ir mejorando con el tiempo. Pero son más técnicas, esto no es más para la gente. Claro. Lo político no es solamente una manipulación acá en Argentina. No, no, no. No, no lo tomemos así. Esto arranca, Trump quería utilizarlo para sus elecciones. Sí. Y esto, vos sabés que la política de Estados Unidos políticamente empapa a todo el mundo. Uh-huh. Y esto ha pasado, bueno, pasa en todos lados. Sí es importante vacunar lo más posible antes que venga el frío, porque estamos viendo un pico nuevamente muy alto. Va a venir una segunda ola seguramente. Lo que pasa en Europa por cuestión estacional se repica acá unos meses después. Esto ya pasó en su primer momento. Y esto que estamos viviendo ahora no es una segunda ola. Es un descontrol social que viene pasando hace unos meses. Y, bueno, terminan estos aumentos, ¿no es cierto? Esta es la primera ola todavía. Bien. Teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia nos indicaron que hay un determinado grupo de mayor riesgo o aquellos jóvenes, por ejemplo, que se contagian no podrían llegar a tener mayores complicaciones. Digo, de todas maneras, ¿se recomienda la vacunación a toda la población? Sí. Por lo que te decía, hay que llevar a una cuestión que se llama inmunidad de rebaño. O sea, que gran cantidad de gente tenga inmunidad para que el virus no se pueda transmitir. Si vos no vas entendiendo cosas porque son muy complicadas técnicamente, interrumpime. Pero, digamos, el virus vive nada más que en la gente, está en el ser humano. Esta variante viene de alguna que mutó de un murciélago o de algún otro animal. Pero esta variante, que es la que enferma a la gente, vive en la gente. O sea, que si vos tenés, y nosotros tuviéramos el hipotético número de vacunado toda la población mundial, el virus desapareció de la faz de la Tierra. No tiene manera de vivir más que un rato en algún lado, ¿no es cierto? Entonces, es importante vacunar a todo el mundo. ¿Para qué? Para evitar que el virus circule, que pueda ir de uno a otro. Entonces, digo, el virus muere. A eso se llama inmunidad de rebaño. A eso se llama inmunidad de rebaño cuando uno tiene una cantidad del 70% para arriba de gente inmunizada, prácticamente ya no gira. Bien. Más allá de esta situación y todas las autoridades a nivel mundial están insistiendo, teniendo la vacuna, logrando vacunar a la población, el resto de las medidas preventivas no deben relajarse. Absolutamente para nada. Hoy son más importantes que la vacuna. Estamos viendo este repique, por decir, de alguna manera que está pasando en Argentina. No por falta de vacuna, que va a tardar, te vuelvo a repetir, años, varios, en producir su efecto, digamos, profundo para eliminar el virus y tener una vida libre y normal como la que teníamos antes, sino que esto fue por descontrol social, que es fácil, pero bueno, difícil de llevar a cabo, porque es usar tapabocas y llevarlo tapando la nariz también, distanciamiento social, no hacer cosas, digamos, más allá de las necesarias e importantes todos los días, sobre todo de los 60 años para arriba. Los jóvenes, sí, aunque sean asintomáticos, pueden ser portadores y contagiar. Pueden pasar su enfermedad con un dolor de garganta nada más. Claro. Y uno puede decir, bueno, fui a la pileta, tomé frío y me doy la garganta de esto, y por ahí es un COVID. Julio, te agradecemos muchísimo. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, por la transmisión a las personas mayores. Está bien. Eso es algo en lo que se viene insistiendo muchísimo. Y hay que seguir. Y yo te digo, me parece que es el camino. Y después, bueno, por supuesto, la higiene y el alcohol forma parte de la higiene, ¿no es cierto? Bien. Y esas son las medidas fundamentales. Te agradecemos muchísimo por este primer contacto. Vamos a recordar que cada miércoles a las 10 de la mañana vamos a tener este contacto y aquellas personas que quieran realizar algún tipo de consulta sobre la vacuna, sobre el COVID o sobre cualquier cuestión de salud, las vamos a ir acumulando en la semana para poder trasladártelas cada miércoles y que tengamos la respuesta profesional. Sí, sobre, digamos, no solamente de COVID, sino de temas que son de actualidad. Claro. Dentro de la salud, por supuesto. Así que, bueno, el agradecido soy yo de poder difundir estas cuestiones que hacen a la mejor calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias. Otra vez, bienvenido y hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte del equipo. Hasta luego. El doctor Julio Saleme a partir de hoy y cada miércoles estará en contacto con nosotros. Hablando de salud en general, luego de un 2020 signado por la salud, arrancando un 2021 que aparentemente viene de la misma manera, vamos a tener la oportunidad de realizar todas las consultas necesarias con un profesional médico dispuesto a explicar cada uno de los detalles que tienen que ver justamente con la salud.